Música Culiatán, Sinaloa, María Fernanda Uriarte de Montoya protagonizó un bonito Babysower, ya que está a unos días de convertirse en madre por primera vez. Música Su primogénito se llamará Ramón Fernando, a quien espera junto a su esposo, Ramón Fernando Montoya Ramírez. Por este motivo especial le organizaron esta gran fiesta, en donde fue felicitada por familiares y amigos más cercanos, con quienes pasó unas agradables horas de convivencia. Música María Fernanda se observó siempre alegre mientras recibía los buenos deseos de sus invitadas. Muchas felicidades, María Fernanda Uriarte de Montoya. Luz León, María Fernanda Uriarte de Montoya y Aider Ramírez, Denis Montoya, Juliana y Yucheli Uriarte, guapas se dejaron ver las invitadas. Felicitan a la contenta homenajeada, en esta nota. Música